¡Muy buenas, Baturriggers! Balloon El Balloon es un deporte alternativo jugado con un globo entre dos o más participantes, preferiblemente en un cuarto cerrado y con muebles que dificulten la acción. Cada jugador tiene que golpear el globo para que no caiga en su turno y dejar el globo lo más difícil posible para el siguiente jugador. Como hasta ahora no ha sido regulado, no tenía unas reglas fijas, ni tiempos, ni puntos, ni nada. Pero eso ha cambiado. El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, y el streamer Ibai Llanos van a organizar por primera vez en la historia un Mundial de Balloon, la Balloon World Cup, que tendrá lugar el 14 de octubre en Barcelona. Participarán varias selecciones. Se prevé que participen España como país anfitrión, varios países sudamericanos, algún europeo y algún asiático. Serán partidos a tres puntos, salvo la final, que será a cinco. Las clasificatorias para representar a tu país están abiertas todavía. Puedes participar rellenando el formulario que encontrarás en su Twitter, arroba Balloon World Cup. Y esto no es todo. Próximamente se avecina la Balloon League. ¿A qué esperas para apuntarte y representar a tu país en el Mundial? Bueno, Baturrígers, esto ha sido todo. Dadle a like si os gustó, dejad en la caja de comentarios qué próximos vídeos queréis ver por el canal, suscribiros, activad la campanilla para estar al día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!